Música Vicuña, ciudad de poesía y gloria En la cal de tus murallas está durmiendo la historia Por callejuelas estrellas, polvo de sol y estrellas El viento viene aventando un poema de Gabriela Arcón de recuerdos viejos son tus casas y gazonas Cabizbajas soñolientas donde un abuelo se asoma Erguida la torre Bauer conversa como asustada Con la campana de bronce de la iglesia inmaculada En cada esquina un recuerdo duerme por todos estos años Esperando que un poeta lo despierte en algún canto Música